Las mejores cartas de FIFA se encuentran en sobres y hoy no pararé de abrir hasta conseguir uno Empezando por este sobre de aquí ¿No seré capaz de conseguir un Totti en el primero? Pues no Pero teníamos cientos de sobres más para probar suerte Vámonos con el segundo a ver si la suerte se encuentra de nuestro lado Y parece ser que tampoco se va a encontrar de nuestro lado Esto va a ser difícil, ¿eh? Ahora tenemos un Player Pick de elección más 85 Aquí el chance de sacar un Totti es mucho más elevado Podrá ser en el tercero del día Tampoco Y abrimos un total de 50 sobres en donde literalmente no salía nada de valor Este vídeo podría literalmente durar una semana como mínimo, ¿eh? Una cosa que no conté es que no será tan fácil Ya que sin 50 sobres no sale nada Tendremos que completar un reto decidido por esta ruleta Y si lo completamos podremos abrir otros 50 sobres Y como ya hemos abierto 50 sobres y no ha tocado nada Toca tirar de la ruleta Yo solo espero, yo solo espero que no toque en tener que descartar un icono Porque la verdad es que no me hace ningún tipo de gracia Así que tiramos de la ruleta Y lo que tenemos que hacer va a ser ni más ni menos DME a futbolista Si es difícil que me toque un Totti Que me responda un futbolista un mensaje directo, ¿qué va a ser? Vale, vamos a empezar haciendo esto escribiéndole un mensaje a Jude Bellin Hay que hablarle en inglés porque el chaval habla en inglés No sé cómo llevarlo en español Pero bueno, usemos mi bilingüe Que el chaval sepa el equipo que manda en España Vámonos ahora con Cristiano Ronaldo Y la pregunta para Cristiano va a ser básica y fácil Cristiano, cuando compras monedas en el FIFA ¿Utilizas MMO con el código Senpai para un 5% de descuento? No sé si él lo hará Pero creo que tú puedes hacerlo Así que yo lo haría Siguiente, Vinicius Jr Creo que a Vinicius le gusta bastante el FIFA Pero bueno, no sé qué tan fácil será que nos responda un mensaje Voy a decirle Hola, Vinny ¿Te gustaría jugar algún día un partido de FIFA? Yo la tiro, por si acaso Vamos a escribirle ahora al Panda Borja Iglesias Que se acaba de ir de mi Real Betis Balompié Le voy a enviar un mensaje Un mensaje bonito Un mensaje desde mi corazón De un Betico Borja, muchas gracias Gracias por tu paso por el Betis Te llevaré en el corazón Espero que le guste al Panda Panda, te quiero mucho Espero que algún día vuelva Había mucha gente que no te quería Pero yo Jugador que pasa por mi Betis Jugador que ha dejado una marca Yo lo quiero un montón Y enviamos muchos, muchos mensajes a más de 500 futbolistas Y ahora solo tocaba esperar a que solo uno respondiese para poder abrir ese sobre Hasta que finalmente Chavales Tenemos el mensaje Vale chavales Después de un buen intento Esperando a que responda un futbolista Tenemos a uno Y es ni más ni menos Rocco Para el que no lo conozca Portero Sub-21 de Argentina Ha jugado en Argentina La Liga Argentina Jugó en la Atlanta United En la MLS Y Subió una foto En la que Está con la camiseta de Argentina Con la Sub-21 Y yo le dije Me alegro por ti Sigue trabajando Vas a ser más grande De lo que ya eres Y él respondió Gracias hermano Muchas gracias por el mensaje Y aparte tiene hasta fotos Con ni más ni menos Leondreja de Messi Que locura Bueno, la siguiente vez le preguntaré A que huele Messi Pero bueno Ahora Toca lo que toca A seguir packando esos totis Y espero Tener suerte esta vez Y que me salga uno Y a ver si es Messi A ver si la Argentina Me trae suerte Y estamos de vuelta en el FIFA Y ahora toca Seguir abriendo sobres Y vamos a empezar Con el sobre más caro De la historia del juego 600k Con un chance Bastante elevado De un toti Así que Esperemos tener suerte El día de hoy Abrimos el sobre Y tenemos No, no hay toti No hay toti Tenemos a Gabriel Y tenemos a Blahovic De media 87 No Me siento bastante robado Pues nada 30 euros A la basura Sigamos con el vídeo Por ahora Cero totis Y de vuelta En un abrir y cerrar de ojos Volvimos a abrir Otros 50 sobres En donde no Salía un toti Ay Dios mío Ay Dios mío Yo por qué hago esto Yo por qué hago esta cosa Dios mío Y sí Estamos de vuelta en la ruleta Ya que en 100 sobres No hemos sacado Ningún tipo de carta azul Así que desayeme suerte Y vemos El próximo reto Que tenemos que completar Miedo me da Y le damos a la ruleta El reto que tenemos que hacer ahora Es ni más ni menos No, 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 no No, no, no Básicamente tenemos ahora mismo Este sobre de aquí Que te asegura un icono Y vamos a tener que descartarlo Vamos a abrirlo Pero vamos a esconderlo Para hacerlo un poco más interesante Ya se ha abierto Y vamos a ver las stats Que tiene la primera carta ¿Quién podrá llegar a ser El primer jugador Que podría ser descartado? Y en verdad Por primera vez en la historia Quiero que me salgan Los tres peores iconos De la historia El primero tiene 80 de físico 49 de defensa 83 de regate Y el tiro 90 de tiro El ritmo 87 Vale Creo que por ahora Estamos salvados Sheeter Bastante descartable Vámonos con el siguiente Que va a ser Ni más ni menos A ver A ver 77 de físico 46 de defensa 89 de regate Y el tiro 90 Oye Están tocando gente Con mucho tiro 88 de ritmo Tenemos Smith Esta es buena Esta en verdad buena Físico 64 Así que otro delantero Defensa 41 Regato 88 Pases 88 Tiro 86 Y ritmo 82 Vale Creo que la mejor va a ser Smith Porque tenemos Hagi Así que bueno Vamos a elegir La media más alta Sheeter Que me hacen Mucha falta Medias Ahora mismo Para completar SBC Si aparte Smith Es muy buena Podría entrar En muchos equipos Pero bueno Sheeter Muchas gracias Por estar con nosotros Tan poco tiempo El día de hoy Te va descartado Vamos Vamos a seguir Abriendo sobres Yo solo espero Que salga un Que ya salga un tote Y bueno Voy a resumirte El pack opening Lo más rápido posible Para que no pierdas Tu tiempo Y fue así Oye no puede ser Que has abierto Ya 150 sobres Y no salga nada Pero Vaya robada Vaya robada Hola ruleta Ya hasta te estoy Cogiendo cariño Otra vez más Pero una cosa De decirte Que sea la última Vez que te veo El día de hoy Sin vergüenza Y vámonos Con lo que espero Que sea la última Tirada del día Que es lo que tenemos Que hacer Y meter Gol Puskas Y si piensas que En el FIFA no Tenemos que meter Un gol Puskas En la vida real Y para este reto Tendríamos que recrear Uno de los mejores goles De la historia En la vida real Y aquí tenemos un vídeo Con los 50 mejores goles De los últimos tiempos Goles en el que Te vas a encontrar El de Messi Al Liverpool Ese golazo de falta O la chilena de Cristiano O la chilena de Gareth Bale Espero que no sea uno muy loco El que tenga que hacer En la vida real Y si te preguntas Cómo escoger el gol Que tengo que hacer El día de hoy Le preguntaré a Ciri Un número Del 1 al 50 El número que salga Será el número Del gol Del vídeo Ciri Can you tell me A number Between 1 And 50 Señoras y señores Gol número 49 Este es el gol Número 48 El que nos hemos salvado Qué golazo Qué golazo Oye ese sería Muy difícil de completar La verdad No sé cómo yo Podría llegar a meter Ese gol Vámonos con el que es El número 49 Y el número 49 No 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 Creo que lo único parecido Que vais a ver En mi gol Con el de Pogba Va a ser color de piel De la persona Que hace el tiro Porque cómo Cómo voy a hacer yo Esa curva Cómo la voy a hacer Así que nos metimos En el coche Y rápido nos fuimos Al campo de fútbol Para hacer este reto Aquí estamos Y tenemos También amigos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y se viene lo imposible Ese gol No sé cómo lo voy a meter Pero se va a intentar Desde muy lejos Básicamente Desde donde está esa cámara Hasta aquí Yo aunque me he metido Para ver eso ahora Se me va a hacer de noche Pero bueno Se viene intento uno Vámonos All right Se controla Se controla Casi Con el primer Y el segundo tiro Nos acercamos mucho A portería Pensando que esto Iba a ser fácil Pero con el de tercero Entramos en realidad Y ya sabíamos Lo difícil Que iba a ser Este reto Cosa que en el cuarto Yo pensaba Que podría llegar A completarlo Porque metíamos Este gol La contamos Creo que Creo que podemos Hacer una mejor Bueno Pues la mejor Fue esta Esto va a ser muy difícil Y aunque no contamos Para el reto Alguno que otro Iba a ser un muy buen gol Qué golazo, ¿no? Y no sería el único Porque miren este Eso no ha contado Pero Podría haber contado Chavales Ya llevamos Más de 15 intentos Muy difícil Pero se va a completar Recuerdenlo Y parece que las palabras Me dieron motivación Ya que en el próximo tiro Tendría este Casi golazo Y finalmente En el tiro número 22 Meteríamos El gol Para el reto Finalmente Vamos Vamos Se consiguió Se consiguió Chavales Y ahora sí Después de unos 20 intentos A casa Y abrir sobre Reto completado Y esto nos hacía Desbloquear Otros 50 sobres El tiempo se nos estaba acabando Era el momento De finalmente De finalmente Paquear Un azul Y ya estamos En la casa Uff Y no 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 me he duchado Pero Tengo Tengo una excusa Hay prioridades Tenemos sobres Y vamos a empezar Con un 3 Más 85 Tenemos Mucho chance De paquear Un azul A ver si lo podemos ver En el primer sobre Al acabar el reto Que tenemos Por favor Por favor Por favor Por favor Estoy cansado jefe Estoy cansado Muy cansado Tenemos un 2083 Uno de los mejores sobres Actualmente En el juego Así que Siendo de los mejores Debería de salir azul Vamos a abrirlo Estoy empezando A perder la cordura Estoy empezando A sentirme mal Esto está siendo Mucho peor De lo que yo pensaba Mucho peor Otro sobre De la tienda Y espero que sea El último Porque me estoy quedando Sin tiempo Y aparte Bueno Sin dinero 3000 FPS Para ver azul ¿Será que finalmente Lo vemos? Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Y para este momento Ya estaba a punto De dejar el reto Ya que después De 200 sobres Y dinero gastado No salía nada Y en el momento De última esperanza Pasaba esto Ojo Toti Ojo Toti Finalmente Hostia que Ya no sé ni cómo actuar Con esto Porque llevo Esperando mucho tiempo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Date la vuelta Parece que están pasando 30 días ¡Vamos! ¡Vamos! Finalmente ¡Ay, Dios mío! Quiero llorar Tras gastarme ¿Cuánto me he gastado? Como 150 euros Y más de 200 sobres Pero bueno Tenemos Finalmente un Toti Y es Frimpong ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad que no sé Si ha merecido la pena O no gastarme Tanto dinero Y tanto tiempo Para Frimpong A mí la carta Sinceramente Me gusta Pero hablando de gustar Si este vídeo Te ha gustado Deja tu like Y aparte Mírate a este otro Mira Vaya Videazo Es increíble Te va a gustar